Buenas noches, ya muchos de acá nos conocemos por la actividad docente, académica del movimiento estudiantil desde hace bastantes años. Reito, mi nombre es Augustin Santella, docente de Sociología y investigador del Instituto de Germania. Estoy muy de acuerdo con el carácter del acto y lo fundamental del acto, la computatoria. Fundamentalmente la idea de, no sé si el hecho, voy a discrepar con el compañero Jorge Otamira, yo no partiría del hecho de que el kirchnerismo ya cayó, pero que sí que tiene creencias importantes. Una de sus manifestaciones es el frente de izquierda y la decisión que está consiguiendo un importante algo de intelectuales y como potencialidad, más que como hecho también, la posibilidad de que el presidente izquierda reactualice una referencia de izquierda anticapitalista y socialista en la Argentina. En ese sentido yo partiría de las potencialidades, las posibilidades, no digamos de los hechos consumados ni de parte del enemigo ni de parte de la izquierda. Es decir, doble examen acerca de los procesos y las tareas que pueden incidir en esos procesos. Esto es una sendera de docentes intelectuales. No sé si estoy de acuerdo tampoco con J.P., en medio chiste, así facilito el asunto del apellido, acerca del hecho de que el kirchnerismo se apoye solo en la corrupción. Sería un asunto muy apropiado para este tipo de reuniones intelectuales ver qué pasa con esto de la categoría de hegemonía, etc. Lo que está claro es que me parece que el tipo de hegemonía cultural que propone el capitalismo está directamente relacionado con el dinero. Pero, digamos, por más, digamos, la hegemonía capitalista no existe sin dinero, sin corrupción, en el sentido de que la motivación del capitalismo es una ganancia. Ahora, el problema es que si, digamos, a cuánta gente esa creencia le lleva, participa no objetivamente esa ganancia. Pero está claro que, digamos, es un elemento fundamental. En ese sentido, es posible en momentos de crecimiento económico. Esto, como para no descubrir la idea de la hegemonía que está en la corrupción, transformismo o en consenso. Y otro aspecto que es el de la represión. La cuestión represiva que nos relaciona con la tarea democrática en esta etapa, en esta etapa, que en esta etapa, es un elemento muy importante. Yo tampoco lo estudiaría, inclusive lo ampliaría. Nosotros conocemos los casos más llamativos acerca de cómo el gobierno y la profesión sindical reprime a los trabajadores. La represión es un asunto microfísico constante. Cualquier compañero que levante la cabeza por fuera del amparo de la dirección de un sindicato es despedido, es perseguido, constantemente, minuto por minuto. Y eso está orquestado desde el aparato del Estado y de las empresas. Eso es un asunto que se tiene la protección. Y sobre eso funciona la organización sindical desde hace mucho tiempo y sigue funcionando. En eso están implicados el Ministerio de Trabajo, por supuesto, y los mismos sindicatos y las patronales. Y este triángulo fatídico, que es una parte importante que no tiene el ritmo. Entonces, consenso, cooptación, represión son elementos fundamentales del mecanismo de dominación de este gobierno. Que yo creo que está vinculado a una etapa de crecimiento económico, de ampliación del mercado capitalista. Y que en ese contexto es que sea un ascenso de las luchas de los trabajadores. En el sentido de que yo no sería tan catastrofista, creo que no es realista plantearlo así. Y que tampoco esto excluye, digamos, la tarea movilizadora que debe tener cualquier análisis. No puedo reconocer algunos elementos básicos de la realidad. Digamos, esta inclinación, o sea, que el objetivo de la realidad nos tiene que llevar una actitud pesimista acerca de las potencialidades que el sujeto que analiza está realizando, en la medida que está luchando. Nosotros tenemos que, como frente, digamos, trabajar centralismo al mismo tiempo que combatimos la tendencia, al mismo tiempo que combatimos la realidad. Ahora bien, esto no nos tiene que llevar a una falta de analismo compleja, me parece. Por ejemplo, que se expresa una frase que el kirchnerismo ya cayó, digamos. Lo que estamos peleando es, en primer lugar, por la existencia de un historial anticapitalista con cierta repercusión de masas en el terreno político. Es cierto que la izquierda tiene un peso social, la modernización es enorme, es un eje, un interlocutor constante. Pero la realidad es perder el peso en el terreno político. Si no, no habría que ir a poder sobrepasar los 300, 500 mil votos. Ya estaría... hay un desbalance entre lo social y político, que es, por supuesto, parte de la cuestión de la hegemonía. Entonces, en el sentido de la hegemonía por delante. Y el último punto que iba a decir... No, Estados Unidos anterior, que es esta cuestión de acerca de cuál es la... Yo creo que hay un sentido de diferentes acepciones dentro de los grupos de frente a izquierda, como debe ser, por otro lado, ¿no? Esta pluralidad debería necesitarse, inclusive, dentro de los partidos, en el sentido de los análisis y de las coyunturas. Hay, digamos, alguna de las campañas parte de la catarata, sino que otra parte de las... Inclusive, algún tipo de concesiones que el guirinismo ha hecho en sectores de... Sobre todo, los sectores más privilegiados de los trabajadores. En el sentido, sería bueno compartir los análisis económicos y políticos y las tareas que están planteadas en este proyecto electoral. Quiero acelerar la reunión en el Frente Izquierdo de muchos compañeros, intelectuales con gran capacidad, con gran militancia. Y, bueno, le pliego a los debates subsiguientes. Muchas gracias.